Story ya no quiere ofrecer tarjetas de crédito solo a quienes buscan su primera tarjeta o reparar su historial crediticio, sino que ahora quiere ir también por los clientes de los bancos con su nuevo producto Story Black. Y hoy en Cardmatch, donde analizamos los productos financieros en México desde 2008 y te damos tips para cuidar y hacer crecer tu dinero, te vamos a platicar cuál es la propuesta de valor con la que esta compañía planea traer a los que ya tienen una tarjeta de crédito bancaria y te compartiremos información exclusiva que nos dio en entrevista Alex Berman, vicepresidente de marketing de Story. Para quienes no conozcan esta compañía, les diremos que Story es una fintech que de acuerdo a información de su sitio web, cuenta con más de 2.5 millones de clientes en nuestro país e inició operaciones en 2018 ofreciendo tarjetas de crédito a quienes buscan crear su historial o repararlo, lo cual es consistente con su misión de aumentar la inclusión financiera. Cinco años después, compró la Sofipo Savi Financieros para poder lanzar su cuenta de ahorro con rendimientos. Y hace unos meses anunció que fusionó todas sus operaciones dentro de esta Sofipo, por eso es que ahora podemos ver en su sitio que se utiliza Buy Savi. De acuerdo a su vocero, Story adquirió dicha compañía porque esto les permite captar dinero de los ahorradores y ofrecerles un seguro de protección al ahorro. Por ello, hace unos meses pudo lanzar su cuenta con rendimientos Story+. Y bueno, otro movimiento que realizó fue el reciente lanzamiento de la tarjeta de crédito Story Black. Sí, sabemos que muchos de ustedes ya habían escuchado sobre esta tarjeta. Sin embargo, fue apenas hace unas semanas que Story la anunció oficialmente como parte de su oferta de productos. Pero ¿para quién está pensado este producto? Se trata de una tarjeta de crédito Mastercard dirigida a quienes ya tienen historial crediticio y pueden comprobar un ingreso de al menos $30,000 pesos al mes. Ahora, para quienes tienen ya la Story Card y se están preguntando si podrían escalar a la tarjeta Story Black. Desafortunadamente, hasta el momento que estamos grabando este video, no es posible hacerlo. Estamos trabajando muy fuerte para poder permitir que nuestros usuarios con un muy buen historial crediticio de Story Green puedan hacer su upgrade a Story Black. Probablemente en los próximos meses estaremos anunciando esta posibilidad. Pero ahora sí, entremos a lo más relevante. ¿Cuáles son los beneficios con los que Story planea competir frente a los productos que ofrecen los bancos tradicionales? Para empezar, la Story Black es una tarjeta de crédito que no cobra anualidad de por vida. Esto significa que no está condicionada a un uso mínimo mensual para evitar comisiones por inactividad, como hemos visto en otros productos. Pero el beneficio al que más le está apostando Story es al 3% de cashback que ofrece por todas las compras. Es decir, no está sujeto a ciertas categorías o giros comerciales. Este cashback lo verás reflejado en la app de Story como un reembolso 24 horas después de haber realizado la compra y se aplicará directamente al saldo de la tarjeta como si fuera un pago. ¿Pero tiene alguna restricción el programa de cashback en términos de lo que puedes acumular? Story Black tiene un tope de cashback de hasta $500 pesos al mes. Otra característica de la tarjeta Story Black es que, de acuerdo a esta compañía, a partir del mes de octubre ofrecerá líneas de crédito atractivas que pueden llegar hasta los $230,000 pesos. Aunque recuerda que esto depende de tu nivel de ingresos y perfil de riesgo. No es algo que pueda garantizarse. Ahora, en cuanto a las formas para pagar a plazos, con la tarjeta Story Black vas a poder diferir tus compras mayores a $100 pesos a plazos desde 3 hasta 12 meses con intereses. Vas a poder revisar cuánto pagarías al final del plazo al momento de elegir la compra que deseas diferir, tal como la estás viendo ahora en pantalla. Y aunque todavía no tiene meses sin intereses, de acuerdo con la compañía es un beneficio que muy pronto estará disponible tanto para la tarjeta Black como para la Story Card. Así que estaremos atentos a que la tarjeta Story Black ofrezca esta forma de financiamiento. Pues como siempre lo hemos dicho, es la mejor herramienta para pagar a plazos sin incurrir en intereses. Sobre todo considerando que su tasa de interés ordinaria anual es del 84.5% y es bastante elevada. Para tramitar esta tarjeta es necesario que descargues la aplicación de Story y elijas la tarjeta Story Black. Una vez hecho esto, la compañía evaluará tu perfil y dará una respuesta a tu solicitud en minutos. En caso de ser aprobado, recibirás el plástico en tu domicilio en máximo 10 días hábiles. Y si no eres elegible para esta tarjeta, Story podría ofrecerte la Story Card. Y bueno, Card Matchers, esta es la propuesta de la nueva tarjeta Story Black. Seguramente en los meses futuros vamos a ver qué tan bien es recibida por los usuarios de tarjetas de crédito que Story pretende atraer. Y esta será la prueba de fuego de esta compañía para saber si tiene lo que se necesita para competir en las grandes ligas. Y si tú ya tienes una tarjeta bancaria, nos interesa mucho conocer si tramitarías o no la tarjeta Story Black y cuáles serían las razones. Seguramente nuestros amigos de Story estarán viendo este video y leyendo atentamente sus comentarios. También te invitamos por supuesto a dejar tus sugerencias de otros temas relacionados con productos financieros que te gustaría ver aquí en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.